Que tú eres hoy mi estrella, que he sido tan feliz Que cuando tú me acaricias me llevas al cielo Y me volviste loco cuando besé tus labios En esta noche tan linda te quiero decir Que tú eres hoy mi estrella, que he sido tan feliz Que solo vivo por ti, amor primero Un saludo muy grande para UCS Satelital, por eso me dio Cristian Dominguez Le quiero mucho, un besito grandote para todos ustedes Chimbote ¿Cómo fue ese mundo Chimbote? Bien, bien como siempre, Chimbote siempre lo mejor ¿Nos proyectos? Bastante nuevos proyectos, esperemos que este año sigamos viajando bastante en extranjero Como está pasando ahora con la orquesta A ver, vamos a cantar todos, hombres y mujeres A ver, hombres y mujeres Dice ¡Lárgate!